leandro que recuerdos que recuerdos pues mira y ahora ya tengo la florea de 35 añitos camino de 36 todavía no encontró la fórmula para parar eso y quedarme ahí incluso retroceder hacia atrás unos cuantos añitos así que y cuando empecé a salir de mi zona de confort fue a los 27 y de hecho recuerdo que salí de la zona de confort a los 27 cuando quedé con mario luna una una tarde me enteré de que él estaba escribiendo ya definitivamente por fin su libro y bueno no nos veíamos mucho éramos tenemos una amistad peculiar bueno todas mis amistades son un poco peculiares respecto pero bueno nos veíamos puntualmente había mucha conexión pero teníamos vidas muy muy separadas entonces yo quedé con él con ánimo de saber un poco qué pasaba con ese libro y me acuerdo que quedamos fuimos a un parque me hizo una auténtica entrevista para conocer pues eso qué cualidades podría quizá tener yo ya de seductor y mientras hablábamos pues bueno mientras me entrevistaba y él sacaba mucha información y uno sacaba absolutamente una mierda de información por lo que no me dijo ni mu pues había unas chicas pues en un parque como este sentaditas estudiando dos auténticas monadas y me acuerdo que empezó a preguntarme cómo haría yo para empezar a hablar con ellas a empezar una interacción y yo pues me acuerdo que le dije tú estás sonado o sea tú estás tronado están estudiando las chicas están en su bola dejarlas estar no sea yo jamás interferiría en algo que que nadie me ha llamado ni ni pinto nada así que mario me preguntó cuatro o cinco veces más yo le di la misma explicación realmente no lo sabía yo realmente pero tenía un un auténtico pavor y un auténtico miedo exageradísimo a la apertura o sea una yo creo que nadie nadie puede tener tanto miedo a la apertura como yo tenía yo creo que nadie y aún hoy en día sigo teniendo un atisbo de esa de ese subidón no al abrir aún lo sigo teniendo imagínate lo que tenía lo que tenía era un auténtico bloqueo rechazo repulsión era brutal bueno me acuerdo que ni corto ni perezoso abrió y recordar ese momento es ese cumbre porque tenía 27 años y fue como una patadaza en los cojones sale fue un y además me pareció que lo hacía tan mal o sea me pareció todo tan tan mal y ellas respondieron también fue todo tan tan bonito o sea de repente de estar a 20 metros hablando él y yo de cosas mías y ellas a su bola estábamos con ella sentado jugando a un juego y yo decía yo me acuerdo que no estaba todavía en el sitio decía que me he perdido un gran trozo aquí o sea mario de repente le suelta no sé ni qué les ha dicho pero sea lo que sea que ha dicho no tiene que estar bien porque no es bueno abrir porque no es bueno meterse en la vida otras personas porque porque no porque tienen derecho a su intimidad y de repente estamos aquí ellas están descojonándose lo pasándose lo pipa yo sé que lo único que estoy a gusto pero no me lo termino de creer bueno pasamos una velada estupenda y y ya nos despedimos mario cerró con teléfono con la chica con la que él estaba interactuando sobre todo y yo con la mía no no cerré con teléfono porque porque no me creía nada o sea porque no me creía capaz de hacer estas cosas porque no creía que una chica podía sentir interés hacia mí yo no me sentía nada atractivo infinitas infinitas cosas de ese tipo y me acuerdo que iba a ser una una tarde bastante frustrante a muchos niveles porque había visto cosas que no quería ver un poco o sea mi realidad se había tambaleado por completo era todo un poco una mierda o sea era todo tan guay que me que me daba rabia y que y que claro no había entendido nada y que era todo muy y aparte yo venía con la idea de a ver mario tú me ibas a hablar de tu libro y aquí me has entrevistado y cuando ya ha sacado todo lo que pedía de mí de repente me has metido dos tías en medio que no pintaban nada te ligas a una de ellas la otra se queda con las ganas de conocerme más pero es que yo estoy cerrado también en fin fue todo muy tal y yo estaba bastante jodido porque claro yo quería que la verdad de su libro y no salió escribirlo por ningún lado y bueno cuando llegamos a su casa a despedirnos ya por la noche esto había sido por la tarde ya por la noche pues yo me iba un poco diciendo joder que cabrón o sea nos vemos una vez cada tres años y esta que es la vez que nos vemos y que se supone que va a haber algo no hay nada y entonces me me regaló su manuscrito y ahí me quedé un tochazo de 500 páginas me quedaba así dije cómo o sea esto claro y entendí muchas cosas dije vale lo iba a hacer sí o sí para qué me hablar de un libro si si ya lo tienes y sólo me lo tiene que dejar qué mejor que seguir pues eso teniendo conocimiento aprendiendo de todo el mundo y poniéndolo en práctica y bueno ahí me acuerdo que yo para entonces no era muy lector no me gustaba mucho leer no sé si bueno había leído los libros del colegio y poco más o sea libros por amor a leer pocos y ese libro que era un tochazo en una semana me lo había leído y ya estaba llamándole para decirle tío oh my god o sea oh my god y bueno aquí estamos espero espero haberte respondido a la pregunta y bueno gracias por interesarte por mí es alagador y como siempre gracias por seguirme